Continuamos en la venganza será terrible, estamos en España, en la ciudad de Madrid, transmitiendo desde la sala Galileo Galilei, con mucha gente aquí, con algunos mensajes, debemos agradecer a Universal Assistance, que es el servicio de asistencia al viajero que nos protege en las giras a la venganza. Y hay mensajes del público que está aquí presente. Sí, hace unos meses los vi en Buenos Aires y los invité a hacer el programa en mi casa de Solimar. Solimar es una playa vecina a Montevideo y ahora están aquí los uruguayos de Solimar y nos preguntan cuál será nuestro próximo destino. Montevideo, evidentemente. Aquí Ivana dice, brindamos esta noche por vos, gracias negro por devolvernos Buenos Aires. Bueno, alguien dice aquí, negro extraño, el salamín picado grueso. Y los muchachos argentinos, Natalia Mar de Ajo. Bueno. Mar de Ajo. Mar de Ajo, perdón, perdón. Bueno, Natalia, vemos en que Mar de Ajo es un nombre mejor que Mar de Ajo. Debe ser difícil encontrar un nombre peor que Mar de Ajo. Un tipo serio está tratando de levantarse una mirada. ¿Y dónde vivís vos? Bueno, Mar de Ajo. Mar de Ajo, Ajo. Bien, señores. Seamos felices mientras podamos. Le dijo un jardinero a otro, dice Jorge. 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 Hola, soy Javier, mi mujer, mi hijo y Vanessa me traen por segunda vez. Lo trajeron, ¿eh? Me gustó la anterior, disfruté aunque no entendía. Dice, la risa sana y pide Mediterráneo. Esto es para el sol dogancé. Sí. Cuando venga el sol. Bueno, alguien dice aquí, buenas noches, un placer escuchar. Un año más este maravilloso descubrimiento. Gracias a Maxi por venir desde Buenos Aires y mostrarme tantas cosas lindas. Ah, ¿por ejemplo? Por ejemplo, esta. Claro. No, no, esta. Ah. Y pide Naranjo en Flor por aquella noche encerrado en un coche donde descubrió bla, bla, bla. Ese era Rolón el que cantaba Naranjo en Flor. A nosotros no nos gusta el tango Naranjo en Flor. Pero lo repite tantas veces e igual se lo piden todo el tiempo. Sí, sí. Es uno de los tangos que menos me gusta. Está prohibido el tango Naranjo. Está prohibido el tango Naranjo en Flor. Hablando de una dolina, dice Isolda de San Luis, la pregunta es, ¿qué es una dolina? Y recibió respuestas. ¿Qué es una patología médica, un instrumento musical o escaparse de la escuela o sitio de trabajo? Pero en realidad es una depresión en forma circular originada por el hundimiento de una caverna. Eso es como un vado. Hay una región que también se llama Dolina, pasando triste, entrando ya en territorio de eslavos, donde algunos lugares se llaman Dolina y coinciden justamente con depresiones. Yo vivía en Mar de Ajó, pero me mudé a Dolina, dice Isolda. No hay ninguna región que se llame Barton, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, yo vivo en Barton. Sí. Es un lugar alterna las construcciones antiguas con las nuevas. ¡Qué maravilla! Claro, primero son nuevas y después se vuelven antiguas. Es un lugar con lomos de burro. Sí. No con madrenes. Un saludo para Paola, de parte de Maite y Fernando. Quieren dedicarle una canción que yo debo elegir y cantar luego. Aquí Dimitri Papanica le regala el libro La Muerte del Tango. Que no es lo mismo que el tango de la muerte. No. En esa breve historia política del tango en Argentina. Claro. O sea, es una historia muy pequeña. Y sin embargo, no. No. Dimitri sabe muchísimo de tango. Me ha hecho una linda entrevista, ayer o antes de ayer. Y me ha regalado este libro que todavía no he mirado, ¿eh? Pero bueno, aquí están... Yo creo que está hoy. Si tiene dibujos, dice usted. Sí, yo creo que es para mí. Para colorear. Bueno. No, no. He recibido también este otro libro recién, ¿eh? Recién. Sí, está dedicado. Tiene con dedicatorias de los muchachos de Mongolia, ¿eh? Pero es un libro de poemas, ¿eh? Ya lo vamos a mirar muy bien, ¿eh? Hay muchos regalos, ¿eh? También de Jaikus Bilardo, que es un libro de Fernando Figueres y José María Marcos. Todos lo hemos recibido recién, ¿eh? Y voy cantando al andar de Raquel Buela. Sí, en estos días hablaremos un poco de estos libros. Muchas gracias. Muy bien.